Hola mis amigas artesanas, hoy quiero compartirles el tutorial de este modelo de lazos, miren qué bonito, es muy sencillo, muy fácil de hacer y realmente lindo, yo lo veo lindo, hermoso, delicado, tierno, de todo. A mí me encantó mis amigas y aquí pues como ven es otra combinación, esta es otra bandita y miren qué bonito, se ve rosado con el amarillo. Entonces para las muchachas que no han visto el tutorial de esta rosita rococó, yo se los voy a dejar en el enlace, perdón, el enlace se los voy a dejar en la descripción del video para que vean el tutorial, se los recomiendo mis amigas, porque es una rosita que lleva su trabajito pero luce muy bonito en los lazos, miren, ustedes lo pueden hacer en cualquier modelo de lazo y siempre va a lucir bonito. Entonces para las otras que ya han hecho esta rosita, entonces yo utilicé para hacer las hojitas, esta cinta como ven es bien finita y entonces para hacer unas hojitas para una sola rosita, esta cinta mide 0.4 centímetros por 5 centímetros y medio de largo para hacer una hojita. Y entonces esta rosita como ven está rosada y esta es blanca, la utilicé con esta cinta, miren, bien finita. Esta mide, esta mide 0.6 centímetros y esta mide 0.7. Pero las rosas no importa con la medida que la hice, es mejor dicho de ancho, siempre va a ser 8 centímetros de largo o 9 centímetros en caso de que quisiera que la rosita quedara un poquito más grande que esta. Pero bueno, de este tamaño, que miren, estas son las de tutorial, miren que chiquiticas, estas serían así de 8 centímetros de largo, utilicé con esta cinta bien delgadita. Y entonces, otra cosita, quiero que se den cuenta de este detalle de las puntas así bien levantaditas y entonces miren este. Ven que este tiene las punticas igual, pero como más acostaditas y entonces el lazo es como más cuadradito y este, ¿no? Este la tiene más hacia arriba, miren ahí la diferencia. Cuando le esté explicando el paso a paso para una mitad del lazo, pues yo le voy a decir el detallito que hace que estas punticas queden más levantaditas o no, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con el tutorial. Vamos a necesitar dos pedazos de cinta y antes de que se me olvide, estos dos lazos, este, este y este que vamos a hacer es de listón gros o popotillo, o cinta gros, ¿ven? Me gusta porque la vuelta del lazo queda como más firme, si lo hago con cinta de satín o listón satinado, es como más suavecito, que igual queda bonito, pero bueno, en este caso quise hacerlo con listón gros. Entonces, miren, este listón mide 3.8 por 23 centímetros y medio, las dos cintas miden lo mismo. Y si se dan cuenta, aquí hice una marca con afileres, son 7 centímetros y medio, desde una punta hacia adentro y en sentido contrario. Se los quise mostrar así para que ustedes tengan una idea, porque si se dan cuenta, las mitades deben quedar pareja. Pero entonces, a la hora de hacerlo, para que quede así esta misma vuelta, deben hacerlo en sentido contrario. Si ustedes quieren que esta vuelta quede inversa, pues hacen las dos mitades iguales, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Una mitad, esta, vamos a doblar hacia adentro, que serían ya los 7 centímetros y medio que marqué aquí con el afiler. Entonces, lo doblamos así y esta puntica hacia adelante. Entonces, vamos a dejar una separación, pero bien chiquitica, no tiene que ser una medida específica. Simplemente es bien chiquitica y entonces esta puntica viene hacia abajo. Entonces, tienen que darse cuenta que los dos bordes queden parejos. ¿Ven? A ver, yo los veo un poquitico hacia atrás. Ya, ahí está perfecto. Y entonces, miren aquí esta vuertecita. ¿Ven? Y entonces, ahora sí, vamos a coger esta punta y vamos a ponerla por la parte de atrás, a pasarla por la parte de atrás. Y entonces, desde este borde a este borde debe quedar un centímetro de distancia. Entonces, yo voy a medirlo para confirmar que quede un centímetro. A ver, sí, me queda ahí vira la cinta, pero sí queda un centímetro. Ahí está perfecto. Y entonces, esta punta vamos a ponerla, a pasarla hacia adelante. Entonces, miren, ahí ya está la mitad de un lazo. Pero entonces, aquí está el truco. Si ustedes quieren que la puntita quede bien pegadita así, ustedes simplemente, tengo que enderezar esto. Pero bueno, ubíquense en esta parte. Esta punta, cuando la pasen, tienen que hacerla bien pegadita aquí. ¿Ve? Que quede así. Pero si les gustaría que quede así paradita, como este, el lacito amarillo, simplemente lo hacen, pero aquí como que dejan un espacio, si se dan cuenta, ¿ven? Que ya ahí queda el espacio, ¿ven? Entonces, cuando lo ponen, ahí ya se dan cuenta que le queda un poquito más paradito. Y entonces, a la hora de coserlo, ya la punta automáticamente va hacia arriba, ¿ven? Y entonces, vamos a ponerlo aquí con el clip, porque quiero que vean las dos partes. Y entonces, otra cosita. Esta puntita de aquí, si se dan cuenta, ahora yo voy a enderezar esta porque todas las puntas me deben quedar pareja. Pero bueno, en esta puntita de aquí, puede que cuando lo doblen, pues le quede así con este... No sé, esta medida puede que sea un centímetro. O puede también que cuando lo doblen, si es la primera vez que hacen este modelo, pues le quede así. Miren, ¿ven? Con la puntita así hacia abajo. Eso no tiene nada que ver, mis amigas, porque al final, cuando van a coser esta parte de aquí, es lo que va a quedar bonita del lazo, ¿ven? Así les quedaría. Así que, que la punta le quede así puntiaguda. O tal vez, un poquitico más hacia arriba, así como esta, ¿ven? Eso no va a ser la diferencia en lo que es el modelo. Déjame acomodar esto. Entonces, miren, así ya quedó la mitad, o mejor dicho, una mitad del lazo. Como ven, ya la acomodé y todas las puntas quedan parejas, ¿ven? Bien, entonces, ahora vamos a hacer la otra parte, que sería lo mismo, pero en dirección contraria. Ustedes hacen así. Entonces, aquí lo aguantan, que quede parejito. Pasan por la parte de atrás, para confirmar que quede aquí un centímetro. Y entonces, ésta hacia adelante. Y si se dan cuenta, déjame mirarlo para enderezarlo, ustedes siempre busquen la manera que les sea más cómodo, ¿me entienden? Si se dan cuenta, cuando ustedes doblan esta puntica, le va a quedar aquí la puntica de la cinta, aquí junto con ésta. Y entonces, miren, así ya está. Están ya las dos mitades. Si se dan cuenta, están parejas. Voy a ponerlo aquí. Ahí, ¿ven? Que están iguales. Entonces, ahora vamos a coser por aquí, por separado, las dos mitades. Entonces, miren, quiero mostrarles. Así quedaría ya cosido por todo el borde. Y esta punta, como ven, ya yo la cerré. Miren, a ver si enfoca bien la cámara. Bueno, ahí yo le hice unos nuditos. No quiero enfocar bien, pero bueno. Ahí yo le hice unos nuditos. Entonces, ustedes lo que hacen, halan el hilo. Y ya le quedaría la otra mitad del lazo. Miren qué bonito se ve, mis amigas. Esa vuelta me encantó. Y miren, así. ¿Ven? Así se pega. Bueno, yo en este caso lo voy a pegar. Si ustedes quieren, pues lo pueden coser juntos las dos mitades. Pero a mí en lo personal me gusta hacer este tipo de modelo de lazo. Cuando tienen así muchas vueltas, me gusta hacerlo por separado. Porque queda como... Esta parte así, engurruñadita, queda más bonita por separado. ¿Entiendes? Entonces, ahora cuando ya yo cierre este, lo que voy a hacer es que voy a pegarlo. Yo tengo silicona caliente y lo voy a pegar. Y miren, así ya quedaría pegado el lazo. Y entonces ya vamos a poner ya los detalles finales, que es esto. Y voy a pegar esta florecita blanca en la parte de arriba. Y miren, para las muchachas que han visto por primera vez este video donde yo pego la florecita, quiero mostrarles, que primero a mí me gusta pegar una florecita en el centro. Y entonces, después es que pego las otras dos aquí así a los laditos. Para que me quede más parejita a mi punto de vista. Y miren, mis amigas, así quedó. Miren qué bonito. Súper tierno, delicado, hermoso. A mí me encantó. Espero que a ustedes también les guste. Y por favor, déjenme en sus comentarios qué otro modelo me sugieren para que haga un tutorial. Realmente me gusta interactuar con ustedes. Y pues su opinión, a mí realmente, pues yo la aprecio muchísimo. Pues tengan una linda tarde y espero que el tutorial les ayude. Bye, bye.